veamos cómo es el interior de esta Rampage porque la marca dice que incorpora muchos elementos de lujo por ejemplo el tapizado en este color marrón que también se incorpora la parte de los tableros y también en las puertas la verdad es que en términos de materialidad todo esto que vemos es muy blandito al tacto y tiene en general una muy buena apreciación de calidad salvo por esta parte de la consola que está construida en piano black y que tiene unos reflejos realmente desagradables cuando hay sol encima podemos ver de que el tablero es digital de 10,3 pulgadas totalmente configurable y también tenemos una pantalla para el sistema de infotretenimiento de 12,3 pulgadas ambas de serie incorpora navegador conectividad a apple carplay y android auto de manera inalámbrica y acá tenemos un lugar para cargar el teléfono de manera inalámbrica también incorpora dos puertos usb que están por allá abajo en la parte delantera y otros cuatro puertos en la parte trasera múltiples lugares para dejar cosas posavasos y lugares en las puertas y las puertas